Hola, ¿cómo están? Hoy lo que les quiero explicar es cómo generar un maquillaje como este, que es solamente de piel, dejando del lado los ojos, pero cómo hacerlo según su forma de rostro, que al final del día eso es como lo más difícil. De repente vemos muchos videos en YouTube, se maquillan increíble, pero si es que yo tengo una forma de rostro distinta a la persona que estoy viendo cómo se maquilla, esos tips generalmente no van a funcionar para mí. Entonces la idea es explicarles un poco según sus características cómo uno se debiese maquillar. Espero que les guste. Ok, entonces, yo ya tengo la preparación de piel absolutamente lista y hecha, y el primer paso que vamos a usar ya en cuanto a maquillaje en sí va a ser aplicar un primer. El primer lo que va a hacer va a aumentar la duración del maquillaje, va a preparar la piel para poder recibir este maquillaje, pero además de eso, dependiendo del primer que ustedes usan, va a ser como la característica a las que las va a ayudar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay primers que son matificantes, hay algunos que son iluminadores, hay otros que son para disminuir la edición de poros abiertos. Por lo mismo, no es necesario que si yo uso un primer, lo aplique en toda la cara. Tiene que ser solamente en el lugar que se vea afectado según lo que yo quiero cambiar. Por ejemplo, si yo uso un primer que es matificante, generalmente la gente tiene la piel mixta, por lo tanto, al ser matificante, voy a aplicarlo solamente en los lugares donde esa persona brilla. Es decir, generalmente, la frente, toda la zona de la nariz y el mentón. Por otro lado, si yo voy a usar uno que es de disminución de poros abiertos, por ejemplo, generalmente los poros abiertos se ven en esta zona de la nariz, a veces hasta acá. Entonces, solamente lo aplico ahí. Puedo también mezclar primers. Por ejemplo, si tengo muchos poros abiertos, me aplico uno acá, que disminuye la edición de esos poros abiertos. Y si brillo mucho en la frente, me puedo aplicar un matificante solamente en la frente y así. Si ustedes tienen la piel súper grasa y súper brillosa, se lo pueden aplicar en toda la cara. Si es que tienen la piel súper seca y opaca, un iluminador en todo el rostro y así sucesivamente. Yo voy a aplicar uno matificante, pero solamente en la frente. Voy a usar este de Mina, que me ha sorprendido mucho y me ha gustado bastante. Entonces, le aplico movimientos circulares en toda la frente. Voy a aplicar un poco de la nariz y otro en el mentón, que yo a cada rato me lo toco. Luego, cuando ustedes usen una base, antes de ir a comprarla, luego después cuando vayan a aplicar una base, antes de comprar una, siempre fíjense en qué es lo que ustedes primero que nada quieren lograr. Si quieren una que sea muy barata, muy cara, algo intermedio. Si es que quieren una cobertura media o alta. Y si es que quieren una terminación satinada, muy natural o más bien mate. A mí me gustan las bases que son de cobertura media a alta, pero se me hace súper difícil encontrar alguna que no sea muy costosa y que sea del color de mi piel. Porque como yo soy muy blanca, generalmente lo que pasa es que las bases me quedan demasiado amarillas. ¿Qué es lo que yo he encontrado y qué es lo que más me gusta? Uso la Dermablend de VT, pero es este formato. La otra vez muchas me comentaban de que habían comprado el formato 3D, que es como si fuese pasta muro, súper danza. Como esta es muy amarilla, yo lo que hago es bajarle el tono con esta que es una BB Cream de Minta. Ocupo el color más claro de ambas, las mezclo casi por cantidades iguales y queda como mi color perfecto. Como yo tengo desarrollado como bastante bien el ojo, me demoro súper poco mezclarlas porque ya sé más o menos la proporción. Puede que esto sea una lata para cada una de la mañana hacerlo. Lo ideal siempre es encontrar su color de base. Para identificar que el color de la base sea el correcto, uno lo que hace es aplicar un poco de base en esta parte de la mandíbula. Que es justo la unión del cuello y del rostro. La idea es que si yo aplico acá base, no sé si se ve ahí, y la difumino, luego de que esté esta difuminada, yo me tengo que ver al espejo y no tengo que tener idea donde yo la apliqué. Cuando yo pierdo esa noción de no sé de dónde la apliqué es porque ese es el color correcto. Nunca den color con la base. Solamente van a unificar el color. Entonces me voy a poner un poquito en todas partes. Y yo voy a usar esta brocha ahora porque es más rápido, pero pueden usar lo que ustedes quieran. Vamos a hacer otro video, si es que les interesa, hablando de bruchas, esponjas, para distintos usos. Luego lo que yo voy a hacer va a ser aplicar correctores en la zona de los que era. A mí me gusta usar este tipo de correctores que son más bien líquidos. Dentro de los líquidos este es más bien denso. En cuanto a marcas, los que más me gustan son los mineral eyes de MAC. Estos típicos de Maybelline que también son buenísimos. Y luego los otros, los que son más compactos, me gustan solamente para tapar espinillas, no sé, algún granito que les haya salido, una cicatriz, por ejemplo, una mancha. Pero no para lo que era porque si no sería demasiado gruesa. Yo esto lo estoy aplicando con el dedo anular. Es el dedo que tiene menos fuerza en la mano y es el dedo que siempre vamos a usar para aplicar productos. La idea de ir aplicando estos toques es que el producto se quede realmente en ese lugar y no se nos corra. Luego de haber aplicado la base y el corrector, lo que vamos a hacer va a ser aplicar polvos translúcidos. Los polvos translúcidos nos van a ayudar a sellar y a dejar que este producto en el fondo se quede ahí. Y que además absorba todo el brillo y que nosotras podamos ir produciendo durante el día. Para eso existen estos polvos translúcidos que son sueltos, que son como los que más se conocen, que son estos de acá. Y también existen compactos. La diferencia es, todos los polvos translúcidos que sean sueltos como este van a ser indicados para pieles mixtas a grasas. Mientras que los que son compactos para pieles más bien secas. Esas pieles secas con ese polvo compacto lo que va a generar va a ser una visión más aterciopelada de la piel. Sin embargo, estos que son sueltos, lo que van a hacer va a ser poder como absorber todo ese sebo que uno produce durante el día. Y así uno brilla menos. Yo lo voy a aplicar con una brota más bien precisa. Esta es una de Sigma. Le saco siempre el exceso porque así queda. Van a quedar como un empulvado. Le sacan el exceso. Y luego esto lo van a aplicar a toques en la zona de la ojera. Y en todas las zonas que ustedes hayan aplicado corrector. Si por ejemplo tenían una espinilla que cubrieron con corrector, esto también lo aplican en esa zona. Y luego en todas las zonas donde ustedes brillan. Generalmente la frente, la zona de la nariz y el mentón. Yo la nariz no me la voy a tocar ahora porque la verdad es que no brilla en esa zona, pero sí en el mentón. Luego de esto voy a aplicar contorno. Y para eso voy a usar este que es de el Bahama Mama de Balm. Y esto es algo que se realiza dependiendo de la forma de su cara. Entonces yo voy a sacar un poco. Siempre saco el exceso para que todo ese exceso no me caiga a mí. Y esto vamos a crear una línea imaginaria desde la oreja hacia abajo. No va a llegar más allá de donde parte el ojo. Pero la dirección de esta línea va a depender de la forma de su cara. Si ustedes tienen un rostro más bien largo, esta línea va a ir hacia la aleta de la nariz. En cambio si su rostro es más bien corto, más redondo, esta línea la van a alargar hacia la comisura de la boca. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos intentando generar es que todo el rostro se vea un poco más armónico y equilibrado. Si es que ustedes no tienen ni muy largo el rostro ni muy corto, van a generar esta misma línea con una dirección intermedia. Entonces yo por ejemplo la voy a alargar un poco más, voy a partir de acá y la largo en esa dirección. ¿Cuál es el efecto de esto? Que si yo después me veo de frente, acá se genere como un hundimiento y acá todavía no porque no tengo nada. Lo voy a difuminar un poco para que no quiera tan fuerte. Y al otro lado hago exactamente lo mismo, parto de acá, la dirección un poco más hacia abajo. Y me fijo que los dos quedan más o menos que la misma instancia. Otro lugar es donde uno puede aplicar esto, es en la parte de donde nace el pelo. Y esto también va a depender de su forma, si es que ustedes tienen una frente amplia, pueden abusar un poco más del producto y aplicarse más. Si es que ustedes tienen una frente muy pequeña, asegúrense de que esto sea realmente en la parte de la raíz del cabello y no como en la zona de la frente en sí. Y luego, con un poco, muy poco, vamos a aplicar debajo de la mandíbula. Siempre debajo y nunca sobre, porque si uno aplica sobre, van a hacer que se hunda y nosotros lo que queremos es resaltarla. Puede ser un poco también debajo del mentón. Y siempre con cuidado con las cantidades, si uno abusa de esas cantidades, puede que quede como una mancha y nosotros lo que queremos generar es una sombra. Luego con el rubor voy a seguir con los productos de The Balm, estos los encuentran en Sally Beauty. Voy a usar este color, con mi bronca favorita de Natura. Y el rubor lo vamos a aplicar de la siguiente forma. Si ustedes tienen la cara muy alargada, van a hacer el énfasis solamente como en las manzanitas de la mejilla y nada más. Sin embargo, si ustedes tienen el rostro más bien redondo o no tan alargado, uno lo que va a hacer va a ser lo siguiente. Miran de frente, sonrellen un poco y al sonreírse les va a marcar la zona más alta del pómulo. Entonces uno parte ahí y esto mismo lo va tirando hacia atrás. Y al otro lado lo mismo. Luego para el iluminador vamos a seguir con The Balm. Voy a usar este que es el más clarito, Mary Luminizer. Y lo voy a aplicar con una brota que me dé como un poco más de intensidad. Un bótono exceso y sobre lo que aplicamos recién me voy a aplicar el rubor, o sea el rubor, el iluminador. Y sigo como con una vuelta. Al otro lado hago lo mismo. Si fijan, esto es súper sutil. Otro lugar del rostro donde uno se puede aplicar iluminador es sobre el arco de cupido. Pero siempre tengan la precaución de que sea solamente en esa zona y no en la zona del bozo. Si no, se van a ver como si hubiesen sudado y no es la idea que nosotros queremos generar. En las pestañas solo me voy a aplicar un poco de máscara. Tengo un video en Instagram TV si quieren ver como un video donde hablo mucho de pestañas. Les doy varios tips para usarlas, para encresparlas también. Así que les voy a dejar aquí en mi cuenta de Instagram para que vayan a verlo. Ok, en cuanto a las cejas voy a usar esta paleta de sombras de ceja de Kryolan. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta de cómo maquillar una ceja? Siempre primero tener claro cuáles son sus límites. El primer límite de inicio, ustedes van a pasar un lápiz, una brocha, lo que ustedes tengan a mano, sobre la aleta de la nariz, sobre el lagrimal. Y si es que ustedes siguen trazando esta línea recta, hasta ahí debiese llegar una ceja bien perfilada. Luego, para indicar el final, vamos a pasar este mismo punto de la aleta de la nariz, hasta donde termina mi ojo y hasta ahí debiese llegar la ceja. Si es que ustedes la tienen más larga, uno la debiese perfilar. Un gusto de cada una. Y si es que no, si es que es más corta, uno la debiese seguir maquillando hacia abajo hasta que llegue el límite. Si es que quieren saber la zona más alta de la ceja, mirando siempre de frente con el mismo lápiz acá, y que pase por el borde como externo de la pelotita negra que nosotros tenemos. Y ahí es el punto más alto de la ceja, que es esta zona de acá. El color de la sombra que ustedes escojan siempre tiene que ser lo más cercano a su color, o puede ser un o un tono y medio más oscuro, jamás más claro. Entonces lo que vamos a hacer, va a ser básicamente rellenar, y nunca rellenar de más, en el sentido de que nunca les quede la ceja muy oscura, porque si no, automáticamente se ve el rostro demasiado duro. Y para finalizar vamos a seguir con los labios. Si es que ustedes tuviesen cualquier tipo de imperfección, o que no estuviese bien equilibrado el labio, que de repente pasa que una zona uno la tiene más alta, más baja que otra, uno con un delineador puede ir siguiendo todo ese borde, y dejarlo lo más armónico y equilibrado posible. Si es que no tienen esta barrera del labio bien definida, también con un delineador ustedes ayudan muchísimo para generar esta barrera, y que el labial no se vaya corriendo. Yo ahora voy a usar este labial que es líquido, que es súper pigmentado, entonces no se corre. Y simplemente relleno. Y eso es todo en cuanto a rostro. Luego les voy a hacer otro video, y que sea como solamente referente a ojos, porque eso sí que es un mundo completamente distinto, y también va a depender de la forma, la manera para poder maquillarlo, y que sea como con mucho más favor. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me la dejan abajo, a veces me embran responder, pero voy a intentar siempre responder todo. Espero que estén bien, y nos vemos en otro video.